Adentro 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 Mueve tu cuerpo, ven acá Miss California, I just wanna know ya I just wanna tutu, tutu with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna tutu, tutu with you Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu cabeza, mueve tu cabeza Tengo mi cabeza, no estás contigo, meu amor No me digas que yo pierdo tú Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu cabeza, mueve tu cabeza Tengo mi cabeza Tengo mi cabeza, no estás contigo, meu amor No me digas que yo pierdo tú Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu cabeza, mueve tu cabeza Tengo mi cabeza, no estás contigo, meu amor No me digas que yo pierdo tú Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu cabeza, mueve tu cabeza, mueve tu cabeza Mueve tu cabeza, mueve tu cabeza, mueve tu cabeza Mueve tu cabeza, mueve tu cabeza, tú no estás contigo, meu amor No me digas que yo pierdo tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!